Estos son los 12 apóstoles. No son precisamente los 12 fieles apóstoles de Jesucristo, sino una temible banda de atraco a mano armada que se encargó de asaltar la conferencia episcopal en Colombia el pasado 29 de marzo, golpeando y secuestrando a varios trabajadores que así sellaron su momentánea victoria. Esa banda tenía como propósito lograr el crimen perfecto, eliminó y destruyó todos los videos del asalto, pero como entre cielo y la tierra no hay nada oculto, los nervios y el despliegue con varios vehículos en las horas previas y posteriores los delataron. En exclusiva Noticias RCN tiene las 100 gigas de video del sector que muestra el preciso momento en que la banda entra en acción. Son las 2 de la tarde aproximadamente del 29 de marzo y comienzan los vehículos a ingresar y salir de una venistería en el barrio San Fernando en Bogotá. Llega un vehículo donde se bajan sus ocupantes, entran en la misma y salen de la venistería. Para la fiscalía es el lugar donde se gestó el golpe. En escena entra esta camioneta plateada y esta negra. No las pierda de vista, son claves por la entidad del Estado a las que pertenecen. Más adelante les cuento por qué. Mientras tanto, el movimiento no se detiene en esas horas previas al asalto. Llega este carro rojo, clave para la banda. Llegan otros 3 vehículos con los que se programó el rojo. En escena aparece una motocicleta, aparentemente de la policía, con un supuesto uniformado. Y uno de los miembros de la banda le dice con esta seña que dé una vuelta a la manzana e ingrese por el parqueadero contigo a la venistería, donde estaban las herramientas y los cerebros de la banda. Cuando a las 6 y cuarto de la tarde comienza la operación y ustedes recuerdan que solo entró un uniformado en la moto, ahora salen dos. Y su labor fue fundamental en el robo, la de avanzada. Salen uno a uno los vehículos hacia la conferencia episcopal. La motocicleta es la primera en llegar. Llega hasta el final de la vía cerrada y se devuelve a la calle 80 para darle luz verde a los delincuentes. Cuando llega este carro plateado, es el primero que ingresa. Es sobrepasado por la moto a toda velocidad de los supuestos policías. Y de inmediato, este carro baja su velocidad. La razón, los supuestos policías estaban golpeando a los vigilantes para que ingresaran los delincuentes. Uno a uno van ingresando. El asalto dura alrededor de una hora donde los funcionarios son sometidos a golpes y mientras hurtaban la caja fuerte donde supuestamente estaba el botín, tiempo después se dieron cuenta que solo habían documentos clave del episcopado. La huida se realiza sigilosamente y se devuelven a la evanistería donde empezó todo. ¿Y ustedes recuerdan estas dos camionetas? La negra y la plateada son del Estado. La negra es de la Fiscalía General de la Nación y la plateada de la Unidad Nacional de Protección. Su labor era la de transportar a los delincuentes sin generar sospechas y liderar la caravana de escape. Sellarla con esta señal.